Quiero que te tomes de mi mano y me dejes llevarte por un camino nuevo de bendiciones y milagros, de felicidad y momentos gratos. Ya has luchado demasiado y ha llegado la hora de que tomes un descanso, de que hagas una lista de todas tus preocupaciones, de que escribas con tu puño y letra en un papel los pensamientos y temores que agotan tu alegría, la paz y la confianza que yo había depositado en tu ser. Hay tiempo para todo y lo sabes, tiempo para esforzarte y ser valiente y tiempo para descansar en mis brazos y creerme. Cálmate por favor. Pon en pausa esos proyectos que te están llenando de temor. Solo por unos días. No sigas adelante hasta que te tomes unos momentos conmigo y recuperes tus energías. Levántate cuando estés listo, pero déjame tomarte de tu mano. Te llevaré por el camino de la bendición y te guiaré en tus primeros pasos. Te voy a fortalecer al llegar al pie de la montaña. Pero de ahí en adelante te cargaré mis brazos. Dios, tienes que llegar con tu fe renovada y tu espíritu fortalecido hasta la punta de la cima. Y cuando estemos ahí, despejaré las nubes y alumbraré el horizonte para que veas la bendición que se avecina como una lluvia hermosa que recorre la tierra. Serán derramadas sobre tu vida los anhelos y los regalos que tu alma anhela. Este es en verdad un camino nuevo y solo tú y yo podremos juntos caminar por él. Ya intentaste por ti mismo alcanzar esos sueños que hace mucho en ti sembré. Ahora ya te diste cuenta que no podrás hacerlo solo. Los obstáculos son muchos y los enemigos peligrosos. El camino enfrente de ti puede verse difícil pero si caminas de mi mano el camino se vuelve hermoso. Cualquier cosa que enfrentes en vez de desanimarte te llenará de fuerzas y de gozo. Empezarás a ver todo a tu alrededor con los ojos de tu fe y entenderás por qué te digo todos los días que si te vas a esforzar si te vas a esforzar en algo esfuérzate en creer. Verás con tu vista sobrenatural que esos enemigos fanfarrones que no son ni tan fuertes ni tan grandes ni tan importantes y solo rugen como leones tratando de asustarte que tu Padre celestial camina junto a ti siempre día y noche como un poderoso gigante y que cuando te decides a esforzarte y ser valiente estoy aquí dispuesto siempre a ayudarte. Sígueme ahora dame tu mano vamos por tu bendición con la seguridad en tu corazón de que yo te amo. Amén. Amén.